Miro tu cuerpo y yo siento que lo quiero para mí Qué mal vivir siempre es en ti Miro tu cuerpo y tú sientes mi mirada Sobre ti, qué mal vivir siempre pensando en ti Me busco en la noche entre multitudes Busco tu mirada pero no me nudes Y me puede verte con tantos amantes Y al morir la noche vuelves a buscarme Quiero que escuches lo que tengo para decir Mi amor tu cuerpo es como un venero Que no regresa al mismo puerto Miro tu cuerpo es como un pequeño Que necesita un día de nuevo Mi amor tu cuerpo es solo un deseo Mi amor tu cuerpo no quiere duerme Mi amor tu cuerpo es solo un deseo Mi amor tu cuerpo es solo un deseo Mi amor tu cuerpo es solo un deseo Así que que no cantas Considérese que no es una familia Dice eso Perdóname 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 no quiero molestar Perdóname no quiero molestar Pero tu recuerdo que no se da Me viene a despertar Y me quiero llamar Saber a dónde estás Sé que no te pasa lo mismo a ti conmigo Perdóname Otra noche que salgo a caminar Otra noche que salgo a caminar Trastando inútilmente de encontrar Refugio en la ciudad Y te quiero llamar Saber a dónde estás Sé que no te pasa lo mismo Sueño contigo Y de hacer como ganas de llorar Sueño contigo Tu recuerdo no me ha dejado en paz Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Y de hacer como ganas de llorar Sueño contigo Y de hacer como ganas de llorar Y de hacer como ganas de llorar Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Júdate el aplauso Vamos a hacer una canción